Se terminó el plazo y estamos viendo las conclusiones. Y por eso la idea de hoy era ponernos de acuerdo en cómo íbamos a enfrentar este tema de las conclusiones para lograr finalmente hacer algo que sea un consenso. Ojalá, estén todos los diputados, ojalá sea una cosa en que nadie se reste, pero la verdad es que yo me conformaría con que los diputados de la Araucanía todos estuviéramos de acuerdo en un informe. La idea es hacer un análisis, como es el mandato de la Comisión, del funcionamiento en las instituciones del Estado en la región de la Araucanía, vale decir, en las policías, los fiscales, los jueces, el gobierno, también por supuesto el funcionamiento de la CONADI, que nosotros somos muy críticos del funcionamiento de la CONADI, y después a partir de eso hacer propuestas para cambiar lo que está funcionando mal y para otras propuestas que tienen que ver con nuevas formas, nuevas políticas, por ejemplo el tema de las tierras, etc. Hay varias propuestas importantes, por ejemplo, nosotros creemos que en el tema del fondo de tierra ha sido un incentivador de la violencia porque se han entregado tierras a comunidades violentas para parar sus acciones. Yo creo que es una pésima señal, el año pasado hicimos una glosa en el presupuesto para que esto no se volviera a producir, este año ya se han producido menos tomas, lo cual es bueno. Esperamos que eso, por ejemplo, sería un proyecto de ley que habría que hacer o poner nuevamente una glosa en el presupuesto. Y además pensamos que el tema de las tierras se ha prestado para negociados, tanto de los que venden las tierras como de las personas que son los corredores de las tierras. Entonces la verdad que finalmente nosotros lo que queremos es que haya un sistema de licitación de tierras que sea mucho más transparente, que funcione de manera ojalá autónoma y que no haya ninguna forma de que esto pueda ser, de alguna manera pueda producir algunos beneficios exagerados para algunas personas. Así que yo creo que va a ser un informe bien contundente, ojalá por unanimidad, si no por lo menos que estén todos los diputados de Araucanía y que vamos a hacer muchas propuestas y esperamos llevárselas al Ejecutivo en cuanto lo tengamos listo y aprobado en la sala.